Nos encontramos en un punto de acá de Choluteca porque en los próximos minutos va a haber una reunión con los diferentes sectores involucrados sobre este tema de la problemática de la toma de la carretera de Guasábolet. Aquí hay un punto único y aquí están todos los comerciantes, vendedores, padres de familia, miembros de varias comunidades que están saliendo afectadas con esta decisión que han tomado por parte de la Corporación Municipal. Y qué mejor que hablar con ellos, que nos expliquen cuál es el punto que vienen ustedes a negociar en este momento para terminar con este problema que está afectando no solamente a ustedes sino también a terceros. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Ulises Ruiz, soy comerciante de uno de los mercados de aquí de Choluteca, se llama Inmaculada Concepción. Bueno, nosotros venimos aquí representando a nuestros compañeros que están ahí en la toma y venimos a dar la voz de lo que ellos piden y exigen. Y ellos piden el ingreso del transporte hacia la ciudad porque están obligando a bajar a los pasajeros en esa terminal, los obligan a pagar doble pasaje, afectan a mucha gente, a la mayoría del pueblo. Entonces este es un tema de todos. Nosotros la petición que traemos es de parte de nuestros compañeros. Ayer hubo una mesa de diálogo y nos ofrecieron ciertas rutas y negociar y esto, y nosotros les llevamos la información que nos dijeron acá y nos pidieron que desalojáramos. Entonces fuimos a decirle a nuestros compañeros lo que nos dijeron acá y la respuesta de ellos más bien fue contundente que no se iban a mover porque lo que piden ellos es eso. O sea, no es que yo les voy a decir aquí temo, individualmente no, más bien las personas ahí se molestaron conmigo y hasta quisieron agredirme, pero yo los entiendo, pero yo estoy con ellos, o sea, yo solo les llevé la voz de lo que se dijo aquí, cada uno de los detalles que se dijo. Entonces el pueblo es el que manda, esa gente está allá y no se va a mover si no le dan esa respuesta. ¿De qué depende, don Pedro, de que pueden retirarse, quitarse esta medida de presión? ¿De qué depende de que salga de esta reunión? Bueno, ahí está un alto mando de la policía. Él dijo ayer que iba a hablar con el gobierno central a ver qué petición le daba, a ver cómo llegaban. Bueno, nosotros pues, como le explico a nosotros, la única petición que nosotros le pedimos al concesionario, a los transportistas que se vendieron, que nos dejen ingresar todo el transporte a la ciudad tal como ha estado, que solo reciban su cano ellos y eso es todo. Porque mire, ya llevamos sobre más de 50 horas en las calles y ya hay comunidades afuera que ya están tomando por este problema, están apoyando a ellos atrás. Además, nosotros también queremos denunciar ante la presencia de todo el pueblo que por el capricho de un empresario de Choluteca hay tantas pérdidas millonarias. Creo que ni con lo que tiene Nacho William paga esas pérdidas millonarias, así se lo digo. Ni con todos los centros comerciales, lo que él tenga, no paga las pérdidas millonarias que está recibiendo el pueblo hondureño por culpa de un empresario, por satisfacerle su capricho. Quererse llevarse a los buses obligado a una terminal que no fue concesionada con el pueblo. Llevarse a empresarios que tienen su terminal y lo quieren desalojar de su propiedad privada. Eso es injusto. Ignacio William se cree más poderoso que la presidenta. No, creo que la presidenta manda aquí. Y la presidenta tiene que ponerle los pies sobre la tierra a Ignacio William, que se vaya bajando de las nubes que anda él. Como le digo, por Ignacio William hay tantas pérdidas millonarias en Choluteca, en Honduras. Y el alcalde también Quintín Soriano, porque él dio esa ordenanza, pero no hizo un cabildo abierto con el pueblo, en ningún momento. Entonces eso es ilegal. Quiero que me explique en términos económicos cómo afecta a la población de pie a pie. Gente que se traslada de un lado a otro, que dice que se le va incrementando el costo en cuanto al pasaje. Estamos para hoy mismo IHRN. Buenos días, don Fabio Pabón. Gracias por ustedes venir a dar la entrevista y hacer esta cobertura de la problemática que estamos teniendo aquí en la zona sur. Directamente, don Fabio, y a hoy mismo y a todos los televidentes, a nivel nacional, que se den cuenta el grave problema que nosotros estamos teniendo. Le pedimos a las autoridades a nivel central que tomen cartas en el asunto. Mire, don Fabio, yo soy usuario. Yo vivo en el sector de Ixtoca. Yo vine aquí y he luchado en estas tomas porque yo soy pobre. Yo no tengo suficiente dinero para ir hasta Balcanes y pagar una cantidad de dinero que me traiga otro. Cinco lempiras, que sea, que un bus me va a ganar. Yo dejo cinco lempiras, se los doy a mi hijo para ir a la escuela. Mire cómo son las autoridades, cómo se confabulan con el dinero. Da tristeza. Y yo le digo a todos los que estamos acá y a nivel nacional, levantemos los ojos que ahora los políticos no los utilicen. Porque aquí el alcalde Quintín Sobreano utilizó al pueblo mucho tiempo y ahora le zampo un puñal. Mire, en el sector de Ixtoca yo vivo, gente con incapacidad, que le toca ir al hospital escuela, al Mario Medosa, al San Felipe. Le toca ahora abordar un taxi, ir a agarrar un bus a esa terminal privada o ir a una rotonda que tenemos que es un peligro en la madrugada que lo vayan a matar o lo vayan a asaltar. ¿Qué dijo el alcalde Quintín Sobreano? Le lo digo aquí. ¿Qué dijo el alcalde Quintín Sobreano ayer en esta reunión que tiene? No quiere ceder ninguna de las partes. Y aquí el que está exigiendo, don Fabio, es la población. Y la población, si no se dan cuenta, ya está tomando de todo Choluteca. Quiero decirle esto. El alcalde Quintín Sobreano sabe qué dijo con eso de que cerró el puente. Los distocas tienen bus. Sí, hay un bus urbano, pero no buses interurbano. Hay taxi. Sí, pero el taxi le va a cobrar a usted. El bus interurbano le va a cobrar a usted. Dígame, todas esas cosas tienen que verlas. Y yo le exijo al alcalde y a todas las autoridades que van a venir hoy a tomar esta reunión que, por favor, abran y hagan apertura de ese puente para que nosotros los del sector Lizoca no seamos afectados. Y no solo el sector Lizoca, señores, con esto. Es toda la población porque nos están queriendo llevar a una terminal privada. Que entiendan. Una terminal privada. Y allá quieren que uno de pobre se desembolse el dinero. Pero mire, los pobres estudiantes cuando vienen del lado de Concepción de María, del Triunfo, de Namasihue, cree usted que es posible que tienen que desembolsar los pares más dinero para que estos muchachos lleguen al centro educativo que es aquí adentro de la ciudad. Otra, que los muchachos cuando tienen exámenes ahora, cuando van a examen, tienen que, no sé cómo están haciendo cuando van a examen muy de mañana, que tal vez el examen es a las 7 de la mañana, no sé cómo están haciendo para llegar al centro educativo, don Fabio. Entonces, estas cosas nosotros estamos haciendo el malestar. Y esta toma, se los digo con toda sinceridad, es cierto que hay daños, hay pérdidas económicas, las entendemos. Eso está claro. Eso lo ponemos en contexto que está claro. Pero aquí, todo el tiempo, el político y el empresario ha pisoteado al más pobre. Pero hoy vamos a sentar un precedente, que aquí, hoy en día, si no lo resuelven, no nos levantaremos de esta toma. Y se lo acredito. Y lo siento, señora presidenta. Pero si usted no toma acciones hoy en día, aquí en Choluteca, todita la zona sur, van a saber quiénes somos los de la zona sur. Muchas gracias con esta entrevista. Testimonios de los comerciantes, quienes están esperando a todas las fuerzas vivas para poderse reunirse y así solucionar este problema. Más adelante vamos a tener otros contactos desde acá, porque hay otras noticias, sea en el noticiero mismo. Los rezo con ustedes.